El amor de Dios es grande y nunca terminará, el amor de Dios es grande y nunca terminará. A los vaginados, a los olvidados, a los rechazados, ama el Señor, a los deprimidos, a los decaídos, a los embargados, ama el Señor. Pena y dolor, calma con su amor, pena y dolor, calma con su amor. El amor de Dios es grande y nunca terminará, el amor de Dios es grande y nunca terminará. A los angustiados, a los asustados, a los indefensos, ama el Señor, a los despreciados, a los ofendidos, a los humillados, ama el Señor. Pena y dolor, calma con su amor, pena y dolor, calma con su amor. El amor de Dios es grande y nunca terminará, el amor de Dios es grande y nunca terminará. El amor de Dios es grande y nunca terminará.